MISTERIO Hola que tal amigos de la biblioteca de Salomón, de El Shlomo Espero que estés teniendo un día sumamente agradable En donde quiera que estés escuchando este podcast, este audio Con relacionado al misterio, a las humanidades, a la historia, las leyendas, la ufología Y todos esos temas que realmente nos apasionan en el día a día Pero ante todo quiero darte las gracias por suscribirte al canal Por regalarnos un like y comentar a todos los amigos de Elbreed En donde estamos empezando en esta plataforma En donde ya estamos poco a poco creciendo junto con ustedes Bueno, el día de hoy vamos a hablar de una temática llamada biohacking Quizás no la hayas escuchado anteriormente Pero el término es bastante interesante Ya que está por cambiar el rumbo de la humanidad Más de lo que tú ya lo ves actualmente Están pasando cosas extremadamente interesantes Hay un gran despertar de conciencia Estamos absolutamente claros en eso Pero así como ese gran despertar de conciencia También existe la otra contraparte La dualidad Y bueno, han pasado cosas La ciencia sigue avanzando Recuerdo hace muchos años cuando mi madre me leía El libro de Daniel y decía Que la ciencia avanzaría Avanzaría a pasos gigantescos Y bueno, antes de introducirnos en nuestro tema Quiero dejarte con un pequeño audio correlacionado a nuestro tema Y ya entraremos de fondo Médico general Bióloga La profesora más joven en una universidad alemana Empresaria Y visionaria La doctora en medicina Y profesora honoris causa Lorenz Hablemos sobre nuestro futuro ¿Cuál es el futuro de la medicina? La telemedicina y la inteligencia artificial De ser así estarías viendo a un científico informático En lugar de a una bióloga ¿Terapia genética? ¿Y cuál es la base de eso? Biología sintética Biología sintética ¿Y qué es eso? ¿Sí? La biología sintética nos permite modificar formas de vida existentes y crear nuevas ¡Chicos! ¡Piensen en grande! La biología sintética nos lleva de criaturas a creadores No solo es el futuro de la medicina No solo es el futuro de la medicina Sino de la humanidad Prevendremos enfermedades antes de que surjan Proveremos oportunidades más allá de las clases sociales Erradicaremos los desórdenes genéticos O erradicaremos a la humanidad Si lo hacemos mal Es nuestra responsabilidad Diseñar el mundo del futuro Su responsabilidad Ustedes son los creadores del mañana ¿Y qué pasa con Dios? Honestamente Haremos a Dios obsoleto Bueno, mis queridos amigos Han escuchado esta introducción En donde prácticamente Se va a poder devenir cualquier enfermedad Se va a poder manipular el ADN del ser humano Pero más allá de esto ¿Qué precio tendremos los humanos que pagar? ¿Cuál es el precio? ¿Cuántas vidas tienen que surgir? ¿Sí? O perderse A través De la ciencia Para que la ciencia Siga evolucionándose El día de hoy estamos viendo En el globo terráqueo Esta enfermedad Llamada COVID-19 Que está paralizando Al globo terráqueo Literalmente La economía La sociedad Los países Las grandes potencias Están vulnerables Ante este virus Ante esta situación Lo vemos Lo vemos Que es lo que ha estado pasando Por Donald Trump ¿Sí? Que apenas acaba de contagiar De esto Pero más allá de eso Quiero Quiero ir un poco más Profundo De este tema Más allá de eso Hay algo que se llama Egor ¿Qué es el Egor? El Egor Es algo Que el ser humano Crea Colectivamente ¿Sí? Crea un ser A través de la mente Porque la mente Es creadora Y ese Egor Se alimenta Literalmente Del ser humano ¿Pero cómo? Pues de sus bajas emociones De esas emociones Carentes de amor Miedo Arrogancia Tristeza Tantas emociones Que el ser humano Puede manifestar Tan de baja vibración Pero retomando En su tema De El biohacking Compuesto de las palabras Biología Y hacking Es una práctica Cuyo propósito Es el acercamiento De la ciencia A la ciudadanía Trasladando Los laboratorios De investigación A los Garage O hogares Del público general So prácticamente Van Ya están Haciendo Grandes Investigaciones En un garage En un espacio Muy reducido Ya se están Creando Virus También ahí Están creando Bacteria Se están Creando Cosas Increíbles Pero también Se están Creando Soluciones Es una Dualidad Los participantes De esta biología De andar Por casa O biología Casera Se identifican Con la estética Biopunk Así como El movimiento Transhumanista Y tecnologresismo Cuentan Con su propio Manifesto En el que Reclaman La Alfabetización Científica De la sociedad Para ser Colaboradores Activos De su propia Salud La calidad De su comida Agua Y aire Sus interacciones Con sus propios Cuerpos Y el complejo Mundo Que les rodea Según afirma Merit Hortensen Autora De dicho Documento Date la oportunidad De buscar Este documento Quizás Este en inglés Pero lo puedes traducir Se llama Merit Partison En el biohacking Comprende la gestión De la propia biología Utilizando una serie De técnicas Médicas Nutricionales Y electrónicas Con objeto De ampliar Las capacidades físicas Y mentales Del sujeto Un ejemplo De biohacking Es circadia Un dispositivo Implantable Que puedes leer Datos biomédicos Y transmitirlos A internet A través Del bluetooth El dispositivo Desarrollado Por greenhouse Webware Es además Un proyecto De código abierto Por lo que Cualquier usuario Puede descargárselo Modificarlo O utilizarlo Para sí mismo El implante No solo Acumula Datos médicos También puede mostrar Mediante LEDs A través De la piel Mensajes Advertencias O textos Desde un smartphone Con android Al implante Circadia Es solo un pequeño Ejemplo De muchos Hackers De la materia viva Se mueven En todos los campos Imaginables De la biología Genética Como la extracción Del ADN En casa Con fines Didácticos Pero por Interesante E idealistas Que sean Estas prácticas Los problemas De bioseguridad Que planean Son palpables Realmente Son Ya están Al público Lo puedes descargar Completamente Gratis Y puedes pedir Un chip En el cual Te puedes implantar En tu piel ¿Sí? Y que trabaja A través de bluetooth Bajas una aplicación En tu celular Y ese chip Te va a decir Cuanto tienes De azúcar En el instante Y te va a prevenir Ciertas Enfermedades Quizás En un futuro Próximo Con una mayor Difusión Y comprensión De estos laboratorios De garage Podría surgir Siguiente Imperio empresarial Como ya sucedió Con otras compañías En el pasado Como Google Microsoft O Apple Esto es el futuro Amigos El biohacking Realmente Están surgiendo Comunidades En las que Chicos Universitarios Están empezando A experimentar Con ellos mismos Toda esta tendencia Que está Por explotar En cualquier momento Y más Con lo que estamos viviendo Hoy actualmente ¿Quién no quisiera Prevenir Una enfermedad Desde mucho tiempo Anticipado Y viéndolo Desde una aplicación Pero claro Como podíamos ver En tiempos Antiguos El maestro Jesús Hablaba De la bestia Hablaba De un personaje Durante Muchas Muchas décadas Se ha dicho Que es un personaje Pero no La bestia Es Prácticamente Lo que Es La inteligencia Artificial Esa es la bestia La inteligencia Artificial Es una forma En que Verdaderamente Están surgiendo Todas estas Tendencias Todo este Movimiento De biohackers ¿Sí? En donde Literalmente Están trabajando En mejorar Mejorar el agua Mejorar el aire Mejorar la comida Para ¿Para qué? Para encontrar La inmortalidad Pero es que realmente El ser humano No se ha dado cuenta De que la inmortalidad Siempre ha existido En nosotros Que el alma Es inmortal ¿Sí? Y que están Tratando de De esquivar A Dios ¿Sí? De volver A Dios Obsoleto Pero Realmente Eso es Absurdo ¿Por qué? Porque Cuando Cuando dice El maestro Jesús Dice Y mayores Cosas Haréis En mí En mi Nombre En él Somos parte De él Pero no nos hemos Dado cuenta Porque estamos Mirando siempre Exteriormente Y nos cuesta Mucho Mirar Hacia adentro De nosotros Mismos Pero realmente Esto es Lo que está Por venir Amigos Es realmente Súper Interesante Cómo la biología Del ser humano Está cambiando Justamente Hace unos Días Estaba Retomando Mi libro De la maestría En la que hice En psicología social Y Y lo volví A leer Y hablaba De una parte Muy interesante Que el ser humano Biológicamente Adopta Memorias Que se Transfieren A través De la sangre Y así como Las memorias Se transfieren A través De la sangre Manipulan Las enfermedades Que vayamos A tener Entonces Es muy importante Tener cuidado Con nuestros propios Pensamientos Porque los pensamientos En pocas palabras Son hereditarios Quizás tú Has adoptado La forma de pensar De tu Tatarabuelo ¿Sí? Y eso Lo podemos Modificar Desde nosotros Mismos Bueno Antemano Te doy las gracias Por tu preferencia Por estar aquí conectado Te voy a dejar Todos los datos De esta profesora Para que tú Puedas hacer también Tu trabajo de investigación Junto con nosotros Te comento Muy pronto Vamos a tener Algo Que se llama Congreso del Misterio En México ¡Wow! Me emociona Ya estamos planeando eso Para el próximo año Ya que pase todo esto No te lo puedes perder Congreso del Misterio MX No te lo puedes perder Un fuerte abrazo Les quiero Hasta pronto No te lo puedes perder 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 Gracias por ver el video.